Rubén Mesías es un narrador nato, aunque diga que sea jubilado y diga que es ex-narrador, pero sigue siendo parte de la periferia narrativa aquí en Lambayeque. Rubén, hablemos un poco de este género que es poco cultivado, obviamente, aquí en esta provincia, en esta aldea chiclayana, suce y polvorienta, maloliente y putrefacta. Rubén, ¿cómo surge en ti el afán por la ciencia ficción? Eso ya lo he dicho antes, en otra parte, creo. Bueno, a mí siempre me ha gustado, bueno, me gustaba ir a Alfonso Ugarte a ver, a curirse al libro. Es una manera de pasar el tiempo de una manera, de una forma productiva, para mí, claro está. Entonces, la tapa me llamaba la atención una colección llamada Hispamerica Orbis, en esta pasión con, o sea, el lomo, la carácter era plateada acá, un rectángulo plateado, abajo estaba la ilustración de portada de la novela. Y bueno, como me llamó la atención, sobre todo, primero la portada, pues, ¿no? Biblioteca de Ciencia Ficción, los nombres de los autores, y yo ya tenía algún conocimiento en posada en mi cabeza, porque siempre me ha gustado leer varias cosas que me llaman la atención y las guardo acá. Entonces, lo primero que vi creo que fue algo de Marciano Beta Casa de Friedi Brown. Bueno, obviamente en ese tiempo yo no sabía quién era Friedi Brown, pero el título me llamó la atención, Marciano Beta Casa, no lo pude comprar ese, pero me llevé algo de Eduardo Goliborsky, pero con mucha suspicacia, porque no sabía quién era el pata y yo me acostumbré a considerar ese género como netamente anglosajón, y es un libro argentino, un autor argentino. Entonces, a partir de ahí, lo leí, me gustó, empecé a, el afán de querer tener más libros de esa colega. ¿No? Entonces eso me fue, digamos, llevando, ¿no? La curiosidad prácticamente a leer más. Sigue, sigue, sigue. A leer más esas cosas. Bueno, andando el tiempo descubrí que no solamente los anglosajones destacaron en esto, sino también algunos autores hispanos, no hispanoamericanos, sino hispanos, español, que bajo el seudónimo anglosajón escribían para una editorial llamada Bruguera, los famosos bolsilibros, ¿no?, que tienen diferentes categorías narrativas. No solamente hay ciencia ficción, hay vaqueros, hay policíacos, hay terror, ¿no? También hay eróticos. Ellos se inscribieron emulando un fenómeno que había surgido en Estados Unidos, el PAL, ¿no? Aunque en España se dio tardíamente a partir de los años 50, durante la autora de Frank. Ya esa literatura llegó a América del Sur, a Latinoamérica en general, ¿no? Y bueno, conquistó a un público muy amplio, porque hay gente que sigue leyendo como ya, aunque las noveles de ficción no tuvieron parecido tanto público como lo otro. A mí me llamó la atención la ciencia ficción porque era lo que venía leyendo desde antes, ¿no? Y me di cuenta que estos patas manejan el género puta de la puta, ¿no? Muy bien, en 100 páginas te matan, te cuentan una historia bacana. Muy buenas. Y era literatura de consumo prácticamente, ¿no? Entonces, la ciencia ficción nació para entretener a la gente, al hombre de la calle, digamos, ¿no? Pero se fue siendo exquisita conforme, fue, digamos, aumentando su prestigio académico, ¿no? En determinadas partes del mundo, especialmente en los Estados Unidos, ¿no? Pero sigue siendo literatura muy rápida, muy ágil de leer, y además la ambientación te transporta a mundos extraños, te hace pensar, ¿no? Y es básicamente que tiene eso, te saca de tu contexto y te hace pensar. Es lo bonito que tiene eso, ¿no? Creo que es todo lo que tengo que decir. Y, digamos, en Chiclayo, tú no has podido encontrar una pareja para poder compartir... No, pareja narrativa, por favor. Claro, no soy homosexual, no soy homosexual. Yo sé que tú eres heterosexual y indudablemente has tenido hace poco un buen romance con una pintora, y eso obviamente, pues, revela que eres un hombrecito y un varoncito a carta cabal. Rubén, pero tú no has podido encontrar aquí en el contexto regional, no has podido encontrar a alguien que tuviera las mismas predilecciones para escribir y para degustar... A don Carlos Macaña le gusta esta, en el tiempo. A él le gusta, pero... No... He intentado, Carlos Macaña. Sí, sí. No lo he intentado, lo he hecho. A él le gusta el género, le gusta el género, pero de mi generación no... Es que también tiene que... Y tú crees, ¿a qué se debe que no hay esa afición acá? A pesar que tú señalas que la ciencia ficción se ha hecho para entretener. ¿Por qué señalas? ¿Qué crees tú que no sería tan... Es que la gente de acá es muy... Mi opinión, claro, es personal y puede ser discutible, opinable. Eso es una cuestión de factor, básicamente. O sea, mira, yo creo que la circunstancia de mi vida, que ha sido muy especial, me permitió a mí, me dotó desde niño de una curiosidad insaciable por conocerlo foráneo. Entonces, todo lo que fuera nombre extranjero a mí se me ha quedado. De toda la vida, desde que yo era niño, yo tenía esa pulsión, esa compulsión. Entonces, mi ser, todo estaba orientado a adquirir conocimientos foráneos. Inclusive juego ajedrez, obviamente. Los ajedrezistas famosos no son peruanos. Este juego no se ha desarrollado mucho en el Perú, ni en América Latina en general. Con la selección de capa blanca. Bueno, este... Los demás quizás no han tenido esa curiosidad por consumir material más allá de lo que le ofrecía su currícula o su presupuesto. O más que nada creyó su curiosidad, la curiosidad de su propia, ¿no? Su misma curiosidad, ¿no? Y entonces, no existe esa voluntad, ¿no? Ese interés particular por querer aprender más o cultivarse en... O aprender un conocimiento más, ¿no? No te vas a interesar por estas cosas que obviamente no... No hay tradición muy grande en el Perú. Es muy escasa. Hay un libro que hizo Harry Belevan que se llama Antología del Cuento Fantástico Peruano, ¿no? Con Fumera, Clemente Palma, que si no lo pueden citar ahí. Pero no hay un corpus, ¿no? De autores que hayan... Hecho escuela. Hay un montón de patas detrás de ellos, ¿no? Digamos, son islas. Creo que porque el Perú no más que nada es realista. Es realista. El letrero es realista, costumbrista. Le gusta describir su entorno, su circunstancia. O... Las cosas, las rencillas sociales, las peripecias, circunstancias de su... De su entorno particular, ¿no? No tiene vuelo. No hay vuelo. No está en la gente. No está el vuelo. No está la imaginación. Para esas cosas, me refiero. Entonces, no se ha desarrollado. El Perú no han desarrollado una imaginación exótica, ¿no? Sí. Parece que Perú es un mundo sin fantasía, en realidad, ¿no? Es un desierto para la fantasía, ¿no? Por eso acá todo lo visual, todos los medios audiovisuales, este... Con su capacidad de transportarte color y imagen en movimiento, ¿no? Se han tenido mucho éxito acá en el Perú, ¿no? Este... Sí. Yo pienso que es por eso. Sí. Pero digamos también que la literatura fantástica o la literatura de ciencia ficción... Es otra cosa, no es lo mismo. Claro. Que no... Como que tampoco no está dentro, digamos, de las programaciones oficiales, o no está, digamos, difundido, ¿no? No, sí, debe de estar. Porque es un, este... Como sabemos, hay un mainstream, una corriente principal, que es la literatura artística, canonizada, que es la que se sigue en las historias de la literatura, ¿no? Este... El mainstream. Y el género, pues, nació como puro entretenimiento. Sí, pero se fue elevando. Pero se fue elevando. Se fue elevando a la categoría de arte por la intervención de la crítica, ¿no? Básicamente, la crítica profunda, ¿no? De muchos autores, ¿no? Que han valorado, pues, estos textos de una manera, este... Muy positiva, ¿no? Y, bueno, esa cultura no se ha trasladado acá, ¿no? Este... O sea, también es por la modernidad tecnológica, ¿no? La modernidad tecnológica en Inglaterra y en Estados Unidos han hecho que... La fantasía y la capacidad de predecir o de simular el futuro a través de soñar supuestos inventos o situaciones increíbles que puedan ocurrir en un extremo de la historia de la sociedad, ha hecho de que, este... Se desarrolle mucho la fantasía en torno a la ciencia ficción y a otro tipo de literatura de género. En el Perú, ¿no? La modernidad no es tan... No es tan... El cambio tecnológico son tan fuertes, ¿no? Se ha recibido de tercera mano, de cuarta mano. Sí, son fuentes extrañas. Eso es verdad, ¿no? Este... Y, básicamente, la cuestión, en mi opinión, para que exista gente que le guste esto, es que... Conozca a los autores, los valoren a los autores y... Por ahí empiecen a darse cuenta que eso, este tipo de literatura es fascinante, realmente. Es fascinante y apasionante por las temáticas. Se le... Pueden jugar con las ideas, con las historias alternativas, con... Hay diversas, este... ¿Cómo se llama? Variaciones del tema, ¿no? Las bucronías, el tiempo... Los mundos paralelos, este... No solamente los viajes espaciales, ¿no? Y... Bueno, hay gente que, como Luis Heredia, que tiene la idea equivocada de que la ciencia ficción es pura parafernalia técnico-simetográfica, ¿no? Lamentablemente, el pobre hombre no ha leído nada. Pues hay que compadecerle a este sujeto. Sí, sinceramente, hay que compadecerle a este sujeto. Sí, me da pena. Entonces, esa pobreza de entendimiento que podemos ahí usar a ejem...